La primera vez que vimos este video no lo podíamos creer por la situación porque sabemos que hoy casi todo lo que pasa relacionado con inseguridad queda registrado pero la forma en que este vecino intenta defenderse de dos personas que iban en el motor allí lo ven, miren, quieren robarle la bici, quieren robarle el celular pero el vecino se resiste, ya vamos a conocer toda la historia completa porque definitivamente es lo único que tenía, él necesitaba llegar a su trabajo miren ese momento en el que forcejea para que no le saquen la bici, para que no le saquen el celular y no sabe si el otro le va a disparar o no tiene un arma en la mano, no sabe si está cargando, no, se le cae el celular y le patea la cabeza no, bueno, pero está bien pero en ese momento, Jorge ah, el celular se le cayó, a pesar de que se le había caído el arma el arma la tenía en la mano y lo estaba apuntando, fíjate, mirá, ves ahí vos no sabés si el arma es real, si no, si está cargada, si está descargada se le va a disparar el otro y le va a disparar la vida por una bicicleta y un celular bueno, los vecinos de Barrio Los Robles, esto sucedió allí lo que dicen es que esto pasa todo el tiempo y que incluso de la misma manera ya le han robado a otras personas están preocupados y no saben qué hacer en el móvil de Riva Córdoba, Jorge Fran está precisamente con este vecino que se resistió y al que le patearon la cabeza, miren, justo en ese momento cuando intenta recuperar el celular Fran, ¿cómo estás? Buen día ¿Cómo les va? Buen día, buen día Ale, saludamos a todos nos quedamos realmente sorprendidos con esas imágenes porque hay muchas formas de ver el video, de analizarlo, de pensar en lo que hace en ese momento este chico que venía en la bicicleta bueno, uno dice me asaltan, me apuntan con un arma entrego mis pertenencias después de ver esas imágenes y acercarnos en su momento a hablar con los vecinos del barrio nos pudimos charlar con quienes lo asesoraron y nos quedamos con una frase de unos vecinos que lo asistieron y que fue no puedo ir a la comisaría a hacer la denuncia tengo que ir a trabajar y entonces estamos acá con el partícipe de este video, con Cristian que nos pidió, bueno, hablar de esta forma porque lógicamente seguís todavía asustado con la situación te quiero preguntar, ¿qué fue lo que pensaste en ese momento? porque todos decimos, nos entregamos lo que tenemos y ya está, la situación como que está perdida y vos tuviste otra reacción, buen día buen día sí, no, fue la verdad que instintivo sobre todo la verdad que no estaba dispuesto a que me probaran lo que uno con tanto esfuerzo, sacrificio se gana porque la verdad que cualquier cosa un teléfono, una bici, incluso una mochila es el esfuerzo de uno de cada día y que tener que entregarlo así de un momento para el otro que esta gente vaya a saber qué hace después lo vende, lo cambia por droga y no, no estaba dispuesto a que me llevaron nada esa fue tu reacción en el momento y fue muy violento porque aparte te golpean la cabeza en un momento sí, sí, claro en el momento en que, bueno él quiere sacarme mi teléfono celular del bolsillo yo llego a, digamos, darle un golpe en la mano que hace que mi teléfono caiga a la vereda y yo agarro, salto de la bicicleta me tiro, agarro en el celular y ahí es cuando él viene y me da un golpe en la cabeza ¿Te mareaste? ¿Sentiste algo en el momento? la verdad es que no porque tuve suerte, por decirle de alguna forma que en el momento en que yo me agacho la mochila se va para adelante y cubre algo de la cabeza entonces el golpe llega solamente a pegarme el costado de la frente claro, te amortigua un poco el golpe sí, me amortigua un poco entonces no me mareo nada logro incorporarme quedo espalda a espalda de ellos que es cuando él me empuja me doy vuelta y cuando yo le encaro es cuando ellos, no sé se asustan, no sé se suben a la moto y se van nos llamó mucho la atención que los que te asistieron dijeron que no podías ir a hacer la denuncia porque te tenías que ir a trabajar ¿es así? ¿vos a qué te dedicas? yo trabajo en una empresa de seguridad privada y sí, fue así o sea, no es que no podía sino que preferí mil veces ir a hacer mi jornada laboral no dejar que esto afecte mi vida diaria digamos y una vez terminado esto ir a hacer todo lo que le corresponde obviamente yo después me acerqué a la comisaría hice la declaración es más ahora cuando termino la nota me voy a hacer la otra parte que es la parte médica para que me vean el golpe de la frente pero digamos tu reacción en ese momento fue tengo que ir a trabajar y no dejaste de lado tu actividad que todos los días vas a hacer el tema de la bicicleta ¿cómo quedó? ¿en qué estado? no, después de lo que pasó bueno a pesar de que trate de que no me la robaran se termina rompiendo la rueda de atrás se le quedó el eje del medio y quedó inservible por lo menos esa rueda así que ahora bueno a esperar a para poder recuperar eso es lo que sí sí, sí, sí sí, Jorge nosotros estamos acá con Cristian que se va a poner el auricular así te puede así te puede escuchar y podés hacerle las preguntas que quieras bueno sí, sí ahí desde acá te escuchamos sí, hola Fran ¿qué tal? perdón Cristian ¿cómo te va? buen día te escucha Cristian ahí está ¿me escuchás Cristian ahí? buenos días buen día sí, sí, lo escuché está bien en el video lo que vemos es que todo el tiempo amenazándote no sé qué te decía ahí con el arma ¿no tenías miedo de que te pegar un tiro? y la verdad como le digo fue muy instintivo o sea sí me amenazaba me decía dame las cosas el que estaba en la moto le decía tirale, tirale me decía entonces sí obviamente como cualquier persona que le pasa esta situación uno tiene miedo pero no estaba dispuesto a entregar las cosas que son de uno por eso pero vos en el momento reciente Fran hizo una pregunta respecto del golpe si lo había sentido uno a veces en esos momentos de adrenalina alta qué sé yo no le duelen las cosas pero vos eras consciente que te podía pegar un tiro o no te dabas cuenta de esa situación no la verdad que en ese momento no no lo pensé no lo pensé así me di cuenta después sí cuando ya llegué a casa cuando ya tuve el reclamo de todas las personas digamos llegué que me dijeron por qué no viste las cosas por qué para la vez te pasó tal cosa entonces ahí sí tomé conciencia digamos de lo que lo que fue la situación así que el de la moto decía tirale tirale sí así decía actualmente decía tirale tirale y el que estaba con el arma la verdad se lo notaba bastante nervioso un chico joven no más de 25 años y la verdad que fue una situación difícil está bien bueno Cristian gracias por suerte está bien dentro de lo que fue el susto la situación y demás se te nota bastante entero así que te mandamos un gran saludo Jorge Jorge déjame meter la cuchara y a Cristian también Cristian dijiste que se te rompió la rueda trae la bici sí 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 porque en el momento en que yo el muchacho me saca el celular del bolsillo yo logro darle un golpe en la mano para que se caiga el teléfono y ahí yo me tiro con bici y todo a recuperar el celular bueno sería bueno ya que cuando él me pega ya que la usás para laburar que aparezca una rueda nueva u otra bici claro por supuesto aparte mira como la defendiste le pusiste el cuerpo mira como la defendiste no sé si es un ejemplo porque no hay que tratar de hacer ese tipo de cosas pero la verdad que uno defiende lo suyo más cuando lo usas para ir a trabajar y esas cosas así que esperemos que aparezca una rueda nueva es mi transporte todos los días la verdad que es lo que me llevo y me trae el trabajo ¿cuánto haces en bicicleta hasta el trabajo? no yo hace siete meses que trabajo acá en la empresa y son los siete meses que me he ido y he venido en bicicleta la verdad que ahora esto corta el tema de los tiempos tener que andar en colectivo me llevo más del doble venir a trabajar la verdad que a pesar de todo trae consecuencias todo esto y que bueno eso la verdad que es difícil Jorge es un dato no menor el hecho de que Cristian priorizó la cuestión de ir a trabajar porque él no está hace mucho en este trabajo y él dice yo quería cumplir yo quería responder a mis actividades a mis responsabilidades a pesar del mal momento que había pasado así que bueno realmente nos deja sorprendidos por la reacción y luego escuchándolo un poco entendemos cuál es su forma de pensar es un trabajador es una persona que utiliza este medio para ir a su trabajo y que priorizó cumplir con sus responsabilidades a pesar del mal momento vivido bueno Frank gracias gracias Cristian un abrazo grande gracias Francisco nos vemos en un rato Jorge los vecinos de allí de Barrio Los Robles nos están escribiendo y nos dicen que después de esa imagen por el horario las mismas dos personas con la misma ropa en la misma moto le robaron muy cerca en una parada de colectiva a dos chicas que iban al colegio